¿Qué es el derecho a examinar? El derecho a examinar exige que el diputado haya tenido una oportunidad adecuada y apropiada para desafiar y cuestionar a un testigo o cualquiera que hubiese hecho declaraciones en su contra. Esto está hecho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Barberá contra España en el año 1988. Y por otro lado, no puedo dejar de mencionar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado una jurisprudencia muy clara en la materia, en consonancia con lo sostenido por esta defensa. En el caso Benítez, Aníbal Leonel, causa 1524. Es por todo esto que esta defensa como cuestión preliminar o como recurso a reposición se opone a la incorporación por lectura del testimonio de Willinao. Y ante la posibilidad de que el magistrado no haga lugar a lo peticionado por esta parte, dejamos expresa reserva de casos federales en virtud de la ley 48. En un lugar muy lejano a Pilmaikén, que es la zona de Padre de las Casas, Temuco, más para adentro, sector rural, en uno de esos ataques incendiarios en conmemoración de una comunidad que no está ya vinculada directamente a ninguna organización específica, o por lo menos en ese momento no la estaba, hubo un incendio que concluyó con la muerte de un matrimonio que fue el matrimonio de Luis Inchermacay. A partir de eso detienen a un machi, que es el machi Celestino Córdoba, que todavía está preso como autor de un homicidio. Y en ese momento que detienen al machi, mientras seguían ascendiendo las acciones de resistencia, sucedió que las acciones empezaron a recrubrecerse mucho más. Todas las acciones de resistencia que se llevan a cabo a ambos lados de la cordillera, esto es así, en este conflicto político, suelen tener una ética de parte de los boichapes, una moral, donde siempre se trata, y así se ha sido manifestada en diversas declaraciones públicas, de salvaguardar la vida de los civiles, de las personas, e incluso el mismo, por decirlo de alguna manera, enemigo, porque el objetivo es una cuestión material solamente, pero yo no sé qué sucedió ahí y murió este matrimonio. Y siguieron habiendo más acciones. Una de esas acciones fue la del Fundo Piso Piso E, porque como leo hubo numerables acciones, del 3 de enero a aproximadamente el 15 de enero, tengo entendido, por los medios periodísticos, mientras estaba ahí sucedieron acciones en todo el territorio del Central Macuche, desde la zona del Temuco hasta cerca de Osorno, donde estábamos nosotros. Y luego de eso, vino una oleada represiva en diferentes comunidades, allanamientos, y en esos allanamientos fuimos detenidos junto a la machiniera ahí. Si bien yo he sido parte de luchas territoriales y de enfrentamientos, en realidad, bueno, yo sé que aquí no se debate mi inocencia o mi culpabilidad, pero yo en realidad no tengo relación con el incendio ese, pero las comunidades de ahí tienen relación con la defensa del Niemá poquito antes, porque esa es la comunidad de Mantigüe, el Fundo Piso Piso E está en la comunidad, en el sector territorial de Mantigüe, y Mantigüe es una de las comunidades que le pide permiso al Niemá poquito antes cuando va a levantar su ceremonia, su roba activa, y el Lonco Roderio es parte de una organización del Lonco, Machi, de autoridades tradicionales de la Alianza Territorial del Pueblo de Dináculo, una organización política que ha hecho también una serie de demandas legales, jurídicas, por la defensa de ese espacio sagrado. Bueno, cuando vayan, nosotros somos todos detenidos, y ahí tomamos conocimiento en diferentes audiencias de la persecución política anterior al incendio del Fundo incluso, donde todas nuestras familias están investigadas, incluso yo tengo un hijo en Chile, en Gurumapu, en la zona del Temuco, más para Cholchol, vivo en el sector rural, en la comunidad cuñinco. Pero mi hijo también había sido investigado para poder ubicarme a mí, porque la inteligencia tenía información de que yo estaría en Chile, y de hecho, espiando a mi hijo, de manera ilegal, me encuentro mucho antes del incendio, me persiguen, e intentan detenerme, pero nunca de manera directa, porque siempre me pierden en las comunidades, donde yo siempre he estado. Pero así como me siguen a mí, siguen una cantidad innumerable de personas, tanto la gente de la ANI, como la gente de las brigadas de investigaciones policiales de Chile, del Carabinero y de la PDI, que no me pierden en las comunidades, desde la PDI, igual que la gente de las sectores. Así como me soñando, Pero así como me siguen, Pero así como me siguen la misma manera.